Para abordar el tema de gestión de la calidad, conferencista del País Vasco presentó un seminario en el Auditorio Ángel Cuniverti de nuestra universidad para desarrollar estrategias de empresas competitivas e innovadoras que crezcan mediante el mejoramiento y la cooperación, enmarcados en los procesos que generen valor para los clientes. La profesora Gurukse le planteó a la comunidad académica que la adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de todas las organizaciones, teniendo en cuenta que las normas internacionales promueven la adopción de un enfoque basado en procesos cuando es desarrollado un sistema de gestión de la calidad. Las empresas en la actualidad, debido más bien a la globalización, deben de competir en diferenciación y calidad. Se puede producir ya a unos costes mínimos en cualquier lugar del mundo. Todos sabemos cómo China nos está comiendo todos los mercados. Entonces, o la empresa compite en calidad o poco puede hacer por su supervivencia. En el actual contexto de cambio turbulento, por ejemplo, para el turismo, la innovación se ha convertido en un elemento clave en la economía, dado que constituye la principal fórmula para asegurarse la supervivencia a largo plazo. Estábamos hablando antes de McDonald's, que ha sido pesada y demás. ¿Dónde se comen? ¿Cuál es el país más competitivo en cuanto a dónde hay más Burger King, más hamburguesas? Estados Unidos. ¿Pero quién es el cliente que más hamburguesas consume? Estados Unidos. Estados Unidos también, ¿eh? Muy importante tener una demanda que sea exigente, una demanda que no se conforma con cualquier cosa, una demanda que tiene experiencia y una demanda que puede elegir tu producto o se puede ir a otro lugar. Entonces sí que no te queda remedio que mejorar y ser competitivo. La calidad, de la gestión de la calidad, cómo surge en torno a la empresa industrial y cómo la podemos aplicar en el sector turístico, cómo podemos desarrollar un destino turístico de calidad con potencialidad para el desarrollo de la región. En este sentido, el establecimiento de relaciones entre los distintos sectores de la sociedad le augura a los mejores aliados a un proceso de consolidación de los proyectos planteados para el fortalecimiento de la economía. La profesora Guruk se llega a la universidad gracias a los convenios establecidos con la Universidad del País Vasco. Tenemos un convenio de colaboración donde hay una serie de becas para el intercambio de profesores para que puedan desarrollar nuevas líneas de investigación y consolidarlas ya existentes.